Hace tiempo que tus ojos al mirarme buscan algo más allá Buscan que les diga por qué debo amarte me preguntan más y más Pero si te fijas aquí tienes tu respuesta de este amor tan singular Porque te amo, oh, son muchas cosas, sí Porque no hay nada en este mundo que me haga tan feliz Que sentir todo el amor que hay en ti Porque te amo, oh, son muchas cosas, sí Con cabalgar en tu silueta para unirnos hasta el fin Para convertirnos en uno Porque te amo Porque te amo Son motivos que se pierden en el tiempo Vuelan con la eternidad Este amor que sentimos es eterno Nunca se acabará No quiero que dudes Es mi corazón quien habla Y palpita sin parar Porque te amo Oh, oh, son muchas cosas, sí Sí, porque no hay nada en este mundo Sí, porque no hay nada en este mundo que me haga tan feliz Que sentir todo el amor que hay en ti Porque te amo Oh, oh, son muchas cosas, sí Sí, con cabalgar en tu silueta Para unirnos hasta el fin Para convertirnos en uno Porque te amo Porque te amo No hay nada más que decir No hay nada más que decir Hace tiempo que tus ojos al mirarme Buscan algo más allá Buscan que les diga por qué debo amarte Me preguntan más y más Pero si te fijas Aquí tienes tu respuesta De este amor tan singular Porque te amo Son muchas cosas, sí Porque no hay nada en este mundo Que me haga tan feliz Que sentir todo el amor que hay en ti Sí, porque te amo Sí, porque te amo Son muchas cosas, sí Con cabalgar en tu silueta Para unirnos hasta el fin Para convertirnos en uno Porque te amo Porque te amo Porque te amo Son motivos que se pierden en el tiempo Vuelan con la eternidad Este amor Este amor que sentimos es eterno Nunca se acabará No quiero que dudas Es mi corazón Es mi corazón quien habla Y palpita sin parar Porque te amo Porque te amo No quiero que dudas 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 Y quýten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para los dos, vamos a ir al opinión de la moda de Pedras. Tabeira, la última vez que mi madre eres, mi madre eres, tu y… Mi madre eres, tu y en la vida eres, tu y en la vida eres, tu y en la vida eres! ¡Tabeira, la última vez que te sacó la última vez! ¡¿Puedes ver que tú tú? ¿Es que tú nos ayudas a estar en conclusión? ¡No, no te puedo decir! ¡Si usted está en conclusión, ¿no? ¡¿¡No, no te puedo decir eso, si te quiero decir eso? la semise de Pétain voilà, voilà es que j'ai vu el pleur es que j'ai vu el pleur j'ai vu el pleur giờ es que el pleur es que la peure es que la peure es que la peure es que el pleur es que el portador El portador de la Biblia será Edwin, s'il vous plaît, Edwin y la Parole de Dieu. El portador de la Biblia será Edwin, s'il vous plaît, Edwin y la Parole de Dieu, Edwin y la Parole de Dieu. El portador de la Biblia, s'il vous plaît. El portador de la Biblia sera Edwin, s'il vous plaît. El portador de la Biblia, s'il vous plaît, Edwin y la Parole de Dieu, Edwin y la Parole de Dieu. El portador de la Biblia sera Edwin, s'il vous plaît. ok si yo le bote por le bote beba gana pandemia qui annoncer la couleur annoncer la la bote et je vais me capable de continuer applaudi et maintenant jusqu'à le tour et dans les ouvrissants de ce soir les pasteurs pasteur anthony joseph mesdames vraiment belle pasteur vraiment yes à l'aplausse de la présence de ce seigneur et dans tous sauvage entière c'est tellement de bote la présence de ce soir et maintenant ce sera le tour d'un petit marié c'est sûr jouer la reposition à l'aplausse de sauvage s'il vous plaît ça a fait 860 manuel là yes c'est sûr voilà c'est que très belle il est très satisfait bon je parle de plus s'il vous plaît El señor Miquiol, que es el cargador de Luis Ma Augustin. ¡Voila! El señor bienvenido. Bien. Sucio. El señor Miquiol es bien acompañado. El señor Miquiol es bien acompañado. El señor Miquiol es bien acompañado. El señor Miquiol es igualado. El señor Miquiol es bien acompañado. Compañado. Añame agar. Si leo amare, si leo obligé d'entourer, ou obligé d'accompagner, a nous approti la présence de Miquel, Chujo, Bola. Et puis, nous voyons... La chuveur, ok. C'est chouette. C'est chure. Elle s'avance au son de la musique. Et elle annonce quelque chose de... De grave. Voilà. Il y a eu encore quelques mois d'avis qui dit « Voici la mariée. » C'est chouette, elle n'est pas encore mariée, mais elle annonce cette bagaille. La mariée, tu vois, la mariée, tu vois, l'anguette où il y a là. Lorsque vous voyez, annonce que ce n'est pas rêve, c'est chouette, la mariée est déjà prête. Maintenant, mesdames et messieurs, vous n'êtes pour rien de vous mettre debout, puisque la reine de ce soir va faire sur l'apparition, mademoiselle Bertha Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Qu'il en soit ici, au nom de Jésus, que Dieu bénisse votre décision, votre engagement, et qu'il sanctionne également. La sœur Mertan, voulez-vous prendre M. Yves Junior, mon estime, pour votre époux ou votre mari ? Voulez-vous l'aimer, le chéri, le respecter, l'honorer, l'apprécier ? Tant que vous vivrez, voulez-vous vous attacher à M. Yves Junior, mon estime, jusqu'à ce que la mort... Pour ses parents, qu'il en soit ainsi, que Dieu puisse bénir votre engagement, et qu'il sanctionne également. M. Yves Junior, voulez-vous vous attacher à la sœur Mertan, jusqu'à ce que la mort vous sépare, s'il vous plaît ? Encore ? Oui, oui, on va à vous. Amen. Prends à côté soin, s'il vous plaît. ¡Suscríbete al canal! 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 en la paz, como en los malos días, en la salud, como en la enfermedad, porque la enfermedad es parte de la vida, como en la enfermedad, en la prospérité, en el honor y en la gloria. Te promets que te rendrai la femme la plus merveilleuse del mundo, la femme la plus heureuse del mundo. ¡Vamos! Vamos, vamos, un parco de demi-seconde. ¡Vale, M. Dio! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, ve! ¡Vale! 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 ¡Vale, y se va, yo! ¡Vale! Silencio, silencio, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Mon chouchou, mon papi, mon roi, mon brin. ¿Qué es eso? Je te veux de todo mi corazón. Je te veux de todo mi corazón. De toda mi alma. De toda mi vida. Je promets devant Dios. Y de vos assemblés. Que je te guarderai. Je te protegerai. Je promets également de te respecter. Je promets également de te respecter. De te honorer. De te honorer. De te chérir. De te chérir. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que je te mettais. Jusqu'à ce que je me pote. Jusqu'à ce que je te il me pote. ¡Gracias! 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 ¡Siniense, si fl wok ¡Gracias! ¡Gracias! really ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Número! ¡Me la bomba de este invagato! ¡Eh, eh, eh! ¡Número! ¡Me la bomba de este invagato! ¡Eh, eh, eh! ¡Número! ¡Gan, bahía! ¡Eh, eh! ¡Le quinto doigt de la rengo! ¡Cuáles deben! Yo te dame mis mis amigos, te dame mis mis amigos , te dame mis 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 amigos de nuestro pacte y nuestra alianza es concluente , ¡Gracias! 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 de paciencia, de joie, de paix entre nos. ¿Para la autoridad de Jesucristo? 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 por tu nombre Padre en el nombre de Jesús de Nazaret y aquí Señor en tu nombre presentamos esta pared te pido Señor que la bendices en tu presencia Señor este hombre está muero que acaba de casarse en tu presencia te pido Señor que uno se guarda la fidelidad hacia hoy romper todos los pactos santánicos que tenía sobre esta familia sobre esta pared en el nombre de Jesús de Nazaret que Señor este matrimonio sea aleluya el signo místico el botón y la iglesia se dame gracias Señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias a Dios que no me diga que en die Nueva Señor, por la gloria de tu nombre, veis signer y aposar tu signatura y ton son sobre este mariaje. S'il te plait, nous te demandons Señor d'apposer ta signature et ton son sobre sur ce mariage pour l'éternité bénie, pour la gloria de l'honneur de ton nom, au nom de Jésus-Christ, amène et amène, amène et amène. Señor, por la gloria de tu nombre, veis signer y aposar tu signer, veis signer y aposar tu signer, amène et 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 am ¡Gracias por ver el video! 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 Y viven por mí, oh Dios, por él No hay ni idea, no hay ni pensamiento No hay ni imaginación, no importa lo que yo hago Toda la muerte me hace contra mí, oh Dios, por mí no hay ni pensamiento Pero la muerte me hace contra mí, oh Dios, por él Y viven por 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 mí, oh Dios Y viven por mí, oh Dios, por él Y viven por mí, oh Dios 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video